El presidente del Grupo de Desarrollo del Bajo Guadalquivir, Adelquivir, ha presentado este martes en los palacios y en Lebrija a las jornadas los pueblos de colonización del Bajo Guadalquivir, que organiza Adelquivir con el apoyo de la Junta de Andalucía y la Unión Europea. Martínez ha estado acompañado en los palacios por su alcalde en la rueda de prensa ofrecida en el consistorio palaciego y en la Casa de la Cultura de Lebrija por el alcalde presidente de la ELA de Marismillas, el alcalde de las cabezas y la gerente de Adelquivir. Desde el Grupo de Desarrollo y como ha explicado su presidente, se han planteado cuatro jornadas que servirán para reflexionar sobre los retos y oportunidades que presenta el patrimonio colono. En primer lugar me gustaría destacar la importancia histórica de los pueblos de colonización de nuestro entorno, como asentamiento surgido en el marco de la política del desarrollo agrario del siglo XX, que representan un capítulo significativo en la historia de la modernización rural en España. Fueron concebidos con el objeto de transformar tierras baldías en zonas agrícolas productivas y en el proceso dieron lugar a nuevas comunidades con una identidad propia. Este proceso no solo cambió el paisaje físico, sino también el socioeconómico y cultural de nuestra comarca. El presidente de Adelquivir ha planteado algunos de los retos a los que en la actualidad se enfrentan los pueblos de colonización. En este sentido, el patrimonio colono ofrece una serie de oportunidades que debemos explorar y aprovechar. La arquitectura, el urbanismo, las obras públicas basadas en la obra hídrica y el asociacionismo como instrumentos de revitalización cultural y patrimonial, tanto material como inmaterial, en estos núcleos son recursos valiosos que pueden impulsar, además, el turismo cultural y rural. Iniciativas como las rutas turísticas y culturales en la provincia de Cádiz y Sevilla, promovidas por Adelquivir, y estas jornadas buscan poner en valor el patrimonio de nuestra comarca. Son ejemplos de cómo podemos dar a conocer y revitalizar estas áreas. Además, el fomento de actividades económicas sostenibles y la creación de infraestructuras adecuadas son esenciales para garantizar un desarrollo equilibrado y duradero. Hoy, nuestra misión es doble, reflexionar sobre estos retos y explorar las oportunidades que nos ofrece este patrimonio. Martínez ha instado a trabajar juntos para desarrollar políticas y proyectos que promuevan la conservación y puesta en valor de los pueblos de colonización y para ello ha considerado fundamental que las instituciones públicas y privadas, así como la sociedad civil, se involucren en este proceso. Y para el impulso del turismo cultural y rural, Adelquivir promueve iniciativas como las rutas turísticas y culturales en las provincias de Cádiz y Sevilla, así como estas cuatro jornadas que se desarrollarán para poner en valor el patrimonio de nuestra comarca. Así, este miércoles, día 29 de mayo, a las seis y media de la tarde, será en Marismilla la primera de ellas, con el título Retos y oportunidades del patrimonio colono. Nos planteamos esta jornada como una oportunidad única para conocer y valorar el patrimonio colono del Bajo Guadalquivir, fomentar el turismo cultural y fortalecer la identidad local a través de la historia y la cultura de los pueblos. Desde Adelquivir se invita a toda la comunidad a participar en estas enriquecedoras actividades. El alcalde presidente de la ELA de Marismillas ha aplaudido esta iniciativa que llega de la mano de Adelquivir, porque como explicó, ya es hora de que se pusiera el foco en el medio rural. Entendemos que ya era hora de que el foco se pusiese en el medio rural, se pusiese sobre todo en los pueblos de colonización. Colonización que viene bajo la iniciativa de crear un espacio productivo, agrícola en este caso, obras que empiezan en el 1892 aproximadamente y lo que viene a reflejar la importancia de nuestro territorio en cuanto a los objetivos tanto económicos como sociales. Decía de aplaudir estas iniciativas porque como venimos viendo desde todas las instituciones, se viene hablando de la preocupación, de la necesidad de combatir la despoblación, pero no se vienen viendo acciones concretas y creemos que esta puede ser el arranque de una de ellas, crear espacios donde podamos discutir todo lo que conlleva el medio rural y el proceso de colonización que se llevó a cabo en el bajo Guadalquivir. Seguirá el sábado día 1 de junio en el Trobal, con el título El Patrimonio Arquitectónico y Artístico. El miércoles día 5 de junio las jornadas se trasladarán a Guadalema de los Quintero. Por último, Trajano el martes día 11 de junio será la que ponga el punto final a estas jornadas. El formato es común en las cuatro y tras presentar las conclusiones de las mesas redondas se realizará un recorrido por cada uno de estos pueblos de colonización para conocer el patrimonio y la arquitectura de los mismos, por lo que es necesario realizar la inscripción previa. Por su parte, el alcalde de los palacios ha destacado que la comarca del Majo Guadalquivir no podría entenderse, sin lo que significaron los poblados de colonización. Elemento singular por lo que supusieron en su momento con la construcción, por el incremento demográfico, por lo que ha supuesto posteriormente con el desarrollo de la actividad agrícola y también por lo que supone como reto desafío permanente para los municipios a la hora de prestar servicios públicos a núcleos que están alejados geográficamente de los núcleos principales de nuestra población. Con estas jornadas, según ha explicado Valle, se pone en valor la singularidad que tiene el Bajo Guadalquivir. Vamos a tener la oportunidad de, en torno a una mesa de trabajo, una mesa de debate, conocer algunos de los elementos que a nosotros nos hacen estar muy orgullosos de ese elemento singular arquitectónico que tenemos en los poblados de colonización. Desde el punto de vista religioso, las iglesias de nuestros poblados de colonización pues tienen unos elementos que la hacen diferente en cuanto al estilo modernista y otros elementos que merecen una especial reseña, también en cuanto a lo que es la construcción en sí de la propia, de cada una de las pedanías, con un modelo arquitectónico que nace de arquitectos que tenían en su momento, cuando se pusieron en marcha estos poblados, pues eran jóvenes y luego se han convertido en arquitectos, se convirtieron de muchísimo prestigio en España y eso pues lo disfrutamos en este caso en la estructura de nuestras pedanías. Valle también ha hecho referencia a la apuesta del Ayuntamiento Palaciego por la Torre del Agua. Era la que se bombeaba el agua potable a las distintas pedanías de la comarca y tenemos una planta dedicada única y exclusivamente a los poblados de colonización. Los Palacios Villafranca, pues el municipio donde viven más personas en poblados de colonización, de la provincia de Sevilla y en la provincia pues tenemos muchos municipios, al igual que en algunas otras provincias que tienen distintos poblados de colonización. El alcalde de los Palacios se ha mostrado contento de que se dediquen unas jornadas a poner en valor los poblados de colonización y todos sus elementos singulares. También ha hecho un llamamiento a otras administraciones para que se acuerden de la importancia que tienen los poblados de colonización. Tenemos también la obligación de hacer un llamamiento a otras administraciones para que se acuerden de la importancia que tienen nuestros poblados de colonización con un potencial extraordinario para impulsar rutas turísticas, medioambientales, gastronómicas, para destacar también la importancia de la agricultura, de las empresas cooperativas que tenemos en nuestra comarca. El alcalde de las Cabezas también se ha congratulado de la organización por parte de Adel Kivir de estas jornadas. En esa línea del tiempo en el que las inversiones en la agricultura y en el desarrollo agrícola han ido a menos, hay que poner también el foco y resaltar otro segundo aspecto, que es la importancia de esta jornada, la importancia de que desde el grupo de desarrollo se lleven a cabo esta jornada para dar a conocer y poner en el mapa a los poblados de colonización que estamos hablando de una de las mejores políticas agrícolas que se han llevado a lo largo de la historia de España, que nacen con ese objetivo de poner en productividad unas tierras, como ya se ha dicho que estaban valdías, y que con el tiempo pues hemos ido a menos. Yo creo que desde el grupo de desarrollo todos los que formamos parte nos tenemos que congratular de que se ponga ese foco, de que se ponga a los poblados de colonización en el mapa de España, en el mapa de Europa, y aunque parezca poco, creo que va a marcar el inicio de algo que no debe de parar, de que desde el grupo de desarrollo se ponga ese objetivo y que esto vaya a más. ¡Gracias!